Gaviota GA-1008-2, matrix number GA-1008-2, pecas por dinero, Johnny Herrera, con el conjunto Gaviota. Se que has pensado alejarte, ya estás cansada de mí, tal vez yo pueda olvidarte, tal vez me muera sin ti, quieres pecar por dinero, vas por las calles sin fe, yo sin embargo te espero, aunque nunca volverás, si has de pecar por dinero, con el tiempo pagarás. Se que has pensado alejarte, ya estás cansada de mí, tal vez yo pueda olvidarte, tal vez me muera sin ti, quieres pecar por dinero, vas por las calles sin fe, yo sin embargo te espero, aunque nunca volverás, si has de pecar por dinero, con el tiempo pagarás. ¡Gracias!